Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos personas, un hombre y una mujer, acusados de un delito contra la salud pública por presuntamente distribuir sustancias químicas con apariencia de medicamentos legales para alterar las capacidades físicas y deportivas de las personas. Los arrestados utilizaban empresas de paquetería para hacer llegar los productos a los compradores. Los agentes pudieron comprobar que estas sustancias anabolizantes incumplían las exigencias técnicas relativas a su composición y eficacia y que los detenidos habían tejido una red de distribución entre personas que demandaban este tipo de medicamentos utilizados para el incremento de masa muscular o aumento del rendimiento físico. Además también se han incautado de algo más de 30 gramos de cocaína perfectamente distribuida para su venta al menudeo y cerca de 2.500 euros en efectivo y útiles para el pesaje de las sustancias.